Nuestro IBEX 35 ha estado jugando hoy con los 11.000 puntos y la pregunta es ¿pasa algo si deja atrás este nivel de soporte? Nuestros expertos creen que no, eso sí, avisan de que el siguiente freno lo tendría en la zona de los 10.876 puntos y explican, lo que importa es que los mínimos y los máximos siguen siendo crecientes en todos los plazos, al fin y al cabo lo único que podemos hacer en estos momentos es seguir manteniendo las posiciones largas puesto que no tenemos ninguna señal de debilidad de ningún tipo, simplemente tras un rally cercano al 10% desde mediados de abril las bolsas han perdido como es lógico velocidad de crucero, eso sí, las correcciones de los últimos días están acercando a los índices del viejo continente, a bastantes índices a los primeros niveles de soporte, los máximos previos o como dice nuestro experto José María Rodríguez, la cresta del impulso alcista anterior, estos niveles se corresponden con los 9.822 puntos del futuro del DAX 30 y los 3.250 puntos en el futuro del Eurostox, hoy se ha estado hablando de Irak, probablemente muchas crónicas utilicen esta excusa para justificar las caídas en las bolsas europeas pero sobre todo en nuestro IBEX 35, la mayoría de los analistas que se han consultado al respecto creen que Irak va a ser más una excusa que una razón para que los mercados caigan en este sentido, el experto Bob Dole, estratega de Nubin Asset Management, dice que no va a ser una estaca a Irak que atraviese el corazón del rally y mate al mercado alcista sino sencillamente una pausa transitoria.